Angelina Jolie es una mamá oso para sus hijos, pero ahora que Sahara va a la universidad, ¿cómo seguirá su relación? Esto es lo que sabemos sobre la dinámica entre ambas. Angelina Jolie es una superestrella mundial, pero fue su hija mayor, Sahara Jolie-Pitt, quien llamó la atención cuando se reunió con la presidenta de Etiopía. Pero primero hay que entender el contexto de la relación de Jolie con su hija mayor. Jolie adoptó a Sahara en el 2005 de un orfanato etíope. Sahara tenía seis meses cuando Jolie completó el proceso de adopción al que se unió Brad Pitt. Después de traer a Sahara a casa, Jolie sintió su instinto maternal. Su hija no tomaba tanta leche como debía a su edad, así que Jolie la llevó al médico. Sahara tenía una infección por salmonella y fue tratada con antibióticos y líquidos. La doctora Jane Aronson, que trató a Sahara, declaró a la revista People, Jolie estuvo ahí 24 horas vigilando. Decía lo mucho que admiraba a su bebé. Sentía admiración y respeto por la fortaleza de Sahara. Por suerte, la niña superó la infección y Jolie y ella establecieron un vínculo fuerte e inquebrantable. Y fue ese vínculo el que ayudó a Jolie a iniciar actividades humanitarias. Cuando Sahara tenía tres años, Jolie fundó una clínica etíope en su honor. La clínica lleva el nombre de Sahara, y está diseñada para ayudar a los niños a recibir tratamiento y cuidados para la tuberculosis, VIH y SIDA, y es similar a otra clínica infantil que ella creó en Camboya. Jolie dijo, Nuestro objetivo es trasladar el éxito que tenemos en Camboya a Etiopía, donde la gente muere de tuberculosis, una enfermedad curable, y de VIH o SIDA, una enfermedad tratable. En el 2009, Jolie viajó de nuevo a Etiopía con Sahara de cuatro años. Una fuente cercana a la familia reveló que era la primera vez que Sahara volvía a su país natal luego de ser adoptada por Jolie. El objetivo del viaje era mantener esa cultura para ella. Sahara regresó de nuevo en el 2019 con su madre y su hermana para reunirse con la primera mujer presidenta de Etiopía, Saleh Work Saude. Las mujeres hablaron sobre la importancia de la existencia de toallas sanitarias para las niñas para que no falten a la escuela, así como la educación. Parece que Sahara sigue los pasos de su madre, y desde entonces la acompaña a otros eventos. En diciembre del 2021, Jolie llevó a Sahara a Washington DC para reunirse con mujeres en el poder y debatir la ley sobre la violencia contra las mujeres. Jolie compartió una foto de Sahara con la congresista Sheila Jackson Lee en Instagram, escribiendo, Necesitamos reformas que incluyan formación judicial, procesos sobre traumas que disminuyan el daño a los niños, tecnología que detecte hematomas en todos los tonos de piel, con una recogida de pruebas forenses imparcial y protecciones para los más vulnerables. Al año siguiente, Sahara acompañó a su madre a otro importante acto, y Jolie escribió, Con la presentación en el Senado de la Ley de Reautorización de la Violencia contra la Mujer, me siento agradecida y humilde de unirme a defensores y legisladores dedicados. También me alegra compartir la defensa con Sahara y que su presencia calme mis nervios antes de la rueda de prensa. Está claro que el vínculo entre las dos es muy fuerte, lo que habrá hecho más difícil el hecho que Sahara se haya mudado de su casa en el 2022 para asistir al Spelman College de Atlanta, Georgia. Una fuente dijo a Hollywood Life, Enviar a Sahara a la universidad es difícil para Angelina, pero por suerte sus hijos se aseguran de que no se deprima demasiado. Ahora son todos adolescentes, pero siguen estando tan cerca de su madre que saben cuándo necesita un poco más de cariño. Y parece que Sahara se está adaptando bien y ya tiene un grupo de amigas. Jolie compartió una foto de su hija posando con sus compañeras de universidad, escribiendo, Sahara con sus hermanas de Spelman. ¡Felicidades a todas las nuevas estudiantes! Es un lugar muy especial y es un honor tener a un miembro de la familia como nueva chica Spelman. A pesar de estar a kilómetros de distancia, Sahara y Jolie siguen encontrando tiempo para estar juntas, y su vínculo madre-hija sigue siendo tan fuerte como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!